Nada te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero no sería No he querido nunca así Te quiero con cerdura No quiero con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí yo lo juro Este clave de tu piel Y de tu amor Vivo, vivo al que un niño Te pide con cariño Que la niña va conmigo Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Que bonito es el amor Te quiero con cerdura No quiero con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Te lo vio, te lo vio, te lo vio Y hasta el fin Te querré Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Gracias Gracias Gracias